Acompáñenme a hacerle tragar el envoltor y a la melolenga Hoy le vamos a hacer un filete de pescado con verdura A ver si se lo tragan, ya ven que los melolengos no tragan verdura Sonraje para acá, vamos a ver Aquí voy a sonrajar el arroz, ya sé que mi olla está fea, ni empiece Y aquí voy a echarle la vitamina para los melolengos Ya tienen una semana que no se la tragan y ya se ven más melolengos Yo sonrajo toda la verdura junto, así con poquito aceite, así Y aquí voy a empezar a acomodar el telebrejero, que vaya la miedo Porque luego dicen que distincione O le dije, usted sonraje todo junto ¡Usa! ¡Usa! Ahí se va a coser, va a ver, mira que rico se ve Y otra vez me tienen un cochinero de telebrejero, mira Todo ya perdieron, ya ni hay nada Y ahí tuvo ya la pescada, mira, este es para la melolenga Nada más que a este marciano me le faltaron las narices y el hocico así que se lo traen Y este de los ojitos de yo no fue para mi envoltorio, ¿verdad? ¡Ay, envoltorio! Y para que el arroz no se da todo insípido, le tiene que poner así cilantro y ahí viene lo demás Frágil y también harto limón, así harto, todo el que pueda Y para empezar a hacer las bolitas le tiene que sonrajar el arroz aquí Ya nada más lo va a cerrar y lo va a empezar así, mire, deli, 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 guantes Porque ahí se van a empezar a hacer las bolitas Y ahí quedó el bolerío, mire, ya nada más sonraje Y si lo aquí estas tres para la chiquilla melolenga Parecen huevos Y estos tres para mi envoltorio, para que no vean que haya distinción Y luego empiezan, ¡ay, salte huevo! Ahí está, mira, me va quedando Y ahora más ahí le vamos a zambutir unos palillos, mira, de puro panda Al fin arroz Vengo del envoltorio, mira Ay, ya se le va deshaciendo el huevo, ay, así que chulo Y aquí le voy a sonrajar los brócolis y se los voy a sonrajar en forma de un perro A veces así sí se los tragan, mira, porque luego ni quieren tragárselo Y este dinosaurio y la princesa para la chiquilla, ya ven que ya sé ¿Qué princesa la chiquilla? Ay, ahí ya cuesta, tira, ya se me cayó la uña, me la voy a arreglar al rato Y no nos pueden faltar las de estas jodereras para los melolengos Ya ven que con esta se les quita pues los melolengos a los chiquillos, mira, qué chulo Y yo les voy a dar de tragar cochinero Esta es una oreja, esta se la voy a sonrajar aquí a la chiquilla, mira, qué chulo Y esta del osito, ¿qué es? ¿a qué es esto para mi envoltorio? ¡Ay, envoltorio! Pues hoy les voy a dar de tragar cochinero, mira Este ojo de mala son unos bombones, ahí se los voy a sonrajar Ay, que traguen, ahora sí, dulce hasta que se arten Ya saben que yo casi dulce no les doy, pero ahora sí les voy a dar que traguen Ya les hace falta también Ya les voy a retacar un duvalín, este rosita para la chiquilla Y este para el envoltorio, no hay distensiones Aquel es de niña y este es de niñote, desde que empiece Y aquí ya les voy a rellenar las orejitas de agua Esta para la melolenga y esta de la camarita pues para el envoltorio, mira, qué chula Y aquí me voy a tragar yo un brócoli A ver, está bueno, está bueno, ay, que blanca me veo Yo no estoy así de blanca, el teléfono Ay, envoltorio, qué rico se ve, qué más le puedes pedir a la vida con una madre como yo Y va para el envoltorio, más vale que te tragues todo Ya saben que el envoltorio se llama Víctor Y este para la chiquilla, siempre le tocan los ojos de malos a la chiquilla A ver, chiquilla, y más vale que te tragues todo, Ashley, te tragas todo Y me voy a tragar también mi plato, yo no me quedo sin tragar, mira Y me tomo las vitaminas que son para patas, manos, uñas y no sé que tanto te...